¡Ah! Vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter-Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de Ugrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Y esta caja me la han dropeado en la partida de antes, o sea, que caiga aquí algo morón, sería como welcome, welcome a mi vida, algo guapo, déjame verlo. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ni tan mal! 0,08, esto es un casi nuevo precio, habremos recuperado la caja. ¡Ojo! 4, 5 pavos, habíamos ganado en el vídeo, no me lo creo, ¡vamos! ¡El vídeo profit! ¡Barboys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter-Strike! Volveremos el día de hoy con los chetavenes de la verno. Y me hace mucha gracia últimamente en el canal porque cuando subo un vídeo, ¿qué tiene que ver con hackers? Y os pongo siempre mayúsculas, si eres hacker no hagas esto, dice la peña, tío, ¿por qué estás ayudando a los hackers? ¿Les das consejos? Soy buena persona para todo el mundo, tío. Lo primero de todo, Skin Club lo tenéis en la descripción. Si queréis cualquiera de las skins del mundo de Counter-Strike, podéis pasaros por ahí porque os dan un 25% de bonus en vuestro primer depósito. Pero lo más importante de todo esto, ¡no es eso! ¡No, no, no es eso! ¡No! ¡No es eso! Es que últimamente, YouTube no solo quita suscripciones, que no deja dar me gusta a los vídeos y que por último y mucho más importante, os quita la dichosa campana. ¡Y de la campana! ¡Clin, clín, locate, clín, clín! Esto. Esto de aquí. Os lo ha quitado. Bueno, vamos a hacer el día de hoy un Overwatch. Después de que desde el último vídeo de hackers hasta este me ha vuelto a caer otro chetao, digo, vamos a limpiar un poco la comunidad de Counter-Strike. Que, ojo, yo diría que si todo el mundo dedica 5 minutitos al día en mirar los Overwatch, mirarlo rápido, decir, este lleva, este no, este lleva, Counter-Strike sería un mundo mejor para todo el mundo. Estoy convencido de ello. Desde luego. Lo que pasa es que estamos muy perros, ¿no? Luego, ¡ah, qué asco! Me tocan hackers. ¡Ponte Overwatch! ¡Cacho! Overpass. Bien. ¡Qué alto lo escucho! ¡O es mi volumen! ¡No me digas ya de bienvenida a Worldcon, Margarita! Margarita, bro, Margarita, que te vas cheta a muerte. Chicos, pues ya está. Margarita tiene chetos. Pero escúchame, ¿qué chetos? Que no son unos chetos, que son los chetos. Peonza mirando al suelo va a dar headshot. Va a dar headshot y diréis, pero ¿cómo va a dar headshot mirando al suelo? Que te lo prometo, que va a dar un headshot. ¿Cómo va Margarita? Margarita, Margarita, bro. Margarita es el sospechoso supuesta. ¿Y mi ratón? Aquí. No te puedo ni volver a denunciar. El sospechoso ya se ha cambiado. ¿Ves? Margarita ya no... Vale, vamos a hacer una cosa. Expectamos dos rondas, porque yo sé que hay un montón de gente que es nueva y quiere ver esto. Os lo he dicho, que los iba a matar mirando al suelo. Uf, los lleva bien configurados, ¿eh? Los lleva muy bien configurados. Va por el ace mirando al suelo. Atravesen la cabeza. Y el último, toro. ¿Toro? Eh, toro del otro equipo puede ser que vaya cargado, ¿eh? Y ahora comprendo. ¡Hala! Emu17-4. Está corriendo el número 4. Está huyendo. Que lo he dicho. Vamos a ver un par de rondas, porque yo sé que los que lleváis mucho tiempo en el canal y veis la sección de hackers, que por cierto, listas de reproducción de absolutamente todo, en la descripción de este vídeo. Pues, joder, ya sabéis en qué consiste y sabéis que esto no va a evolucionar. Va a ser todo el rato un tío mirando al suelo, matando a través de... Vemos un par de rondas y salimos por patas, ¿vale? Tendremos suficiente. Pero escuchadme, es que en el otro equipo está Emu, que va 17-4, con 36 puntos en 7 rondas. O sea, os puedo asegurar que ese pavo va cargado. Esto es un hacker contra hacker. ¡Ojo! ¡Ay! Se la ha volado. Se acaba de hacer un ace. Se acaba de hacer un ace margarita, tío. ¡Oh! ¡Qué buena persona, eh! Pues yo de mayor siempre lo digo, quiero ser como este jugador. ¡Seguimos! Siguiente ronda. Deseriguel sigue también, por supuesto, con el autonub, que es la Scar 20. O sea, se la ha rapeñado una. Bueno, de momento, Botnautilu, uno del otro equipo ha decidido, yo me piro de aquí. Uno de mi equipo va cargado, otro del otro equipo va cargado. Esto es hacker contra hacker. No pinto nada. Un aplauso para ese tío que ha decidido abandonar la partida cuanto antes. Porque, para que no lo sepa, cuando te toca contra un hacker o contra un hacker y claramente reportado, porque, obviamente, llevaba a chetos, no te va a contar ni la partida para bien ni para mal. Si te bajaron de rango porque perdiste la partida contra un hacker, te van a devolver el rango. Pero es que si subiste de rango gracias al hacker, te lo van a quitar. O sea, es pérdida de tiempo. Ya hay una cosa en esta vida que no se lo voy a comprar con dinero, ¿eh? Es el tiempo. Hostia, me ha quedado todo bonito. Segundo, ¿eh? Lleva dos seises. ¿14-2? ¿Pero si va 4-2? ¿What? Voy back. Claro, claro. Pues 14-2, dos rondas, dos seises, 10 bajas, 4 más 10, 14. Bueno, os había dicho que íbamos a ver dos rondas. Vamos a ver la tercera. Yo, en el momento que no se haga un ace, paramos. Pero es que está siendo otro freestyle. O sea, se está volando a los cinco en todas y cada una de las rondas. Su equipo, de hecho, está diciendo, ve tú solo. Lleva dos, ballena, desmayado, no vemos nada. Lleva tres, headshot a través de algo. Seguramente una casa entera, ¿sí? Y le quedan dos. Que lo tiene aquí a la derecha, en camión. Mira el mapa, tío. Ahí está el camión. Y el número cinco, ¿eh? Que se está pirando. Toro. Husky. También de headshot con el auto, ¿no? Me estoy rayando un poco, ¿eh? Cuánta gente va cargada aquí, tú. Pues nada, siguiente ronda. Chileando. Y ya está, chavales. Esta es la última ronda. Lo prometido es deuda. Y vamos a ver dos rondas. Se ha hecho dos seises. Digo, hasta que para hacer seises no es fácil. Se ha volado todo el equipo en dos rondas. Y se va por Toro, ¿eh? Se va por Toro. Toro está a punto de palmar. Toro se vola a rana. Vamos a ver. Vamos a pulsar. Por cierto, Shift, F2, os sale el menú. A ver. Trampas de precisión. El ratón se me buggeó porque hay que quitar esto. Vale. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas desde el Google lo llevaba. Y cuando te molesta, pues no ha molestado a nadie de su tipo. Ni lo típico. Enviamos veredicto. Un hacker menos. Esto es lo que os cuesta, tío. Limpiar la comunidad. El otro día, hay una página donde te pone las horas jugadas reales. Y llevo mil ochocientas noventa horas. Drake Poker y las dos mil quinientas. Pues días. ¡Oh, Overwatch! Días que se queda encendido el ordenador. Días que te pegas abriendo cajas todo el día. Días. ¡Días hay días y días, tío! No preguntes. Días hay días y días. Venga, vamos a ello. Examinamos las pruebas. Segundo Overwatch del día de hoy. ¡No, qué compañero! Bueno, bueno, bueno. 6-2. O sea, llamáis 6-2. Ah, vale. Van palmando, eh. Campana 0-1-7. Se ha marcado James Bond. Campana James Bond. Vale. Y es la primera ronda de pipas. Yo creo que va cargado por ese prefire. Vamos a quitar los rayos para comprobarlo. El pick es horrible. O sea, apunta mal. Pero es que se apunta mal y encima da mocha ya es como cojones. ¿Qué está pasando? What is happening here, ¿no? Los que no entienden qué está pasando aquí. No, no lleva. No lleva nada, decíamos. No lleva nada. Va a ganar la partida. Este tío va a ganar un 7-2 por hacks. Gana la partida. Claro, o sea, le ha metido. Se ha cargado a muerte, bro, bro, bro. O sea, pero ¿qué más te va a perder una partida? Es que va perdiendo 7-2 y dice, tío, me cargo a muerte y así gano la partida. Bueno, chavales. Me da un asco ver esto. Madre mía, atravesa en la cabeza. Dardo, garza, suelo, eh. Dardo, garza, suelo. Qué ganas de bollitas. A ver, tenemos aquí un pequeño percance, amigos. Pequeño percance. Pequeño problema. Pausa. Eh, pausa. ¿Qué caro le ponemos un 1,4? A ver cómo... ¿Qué hace la mira con la peonza? No lo hemos visto nunca. A ver cuándo meta mira. Ojo, campana. Saca el cuchillo. Hace un 3-60. Bestial. Bueno, pues Dardo se ha vuelto a la campana. Dardo se ha hecho su primera kill. Dardo está muy contento ahora mismo. Me están esperando. Se le va a cantear a muerte. Va a disparar otra vez. Bro. Estamos a punto de acabarnos. Uy. ¿Qué ha pasado aquí? Ojo. ¿Ha roto el cristal? ¿Por qué va de lado? Bro, 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 bro. Los hack le han reventado el juego, ¿eh? Los hack le han reventado el juego. Apa. Apunta. Solo quiero ver esto. Ya me conformo. Luego pasamos ya por velocidad por 4. Esto es una locura. O sea, mira dónde está apuntando. A la puerta de atrás. Le está dando la espalda al enemigo. Le está dando la espalda. Le está diciendo. Voy sobrado. Pero quería haberlo visto al revés. O sea, quería haberlo visto. Están disparando otra vez. Bueno, la que se va a llevar. Ha disparado a alguien. ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Mirad la parada. ¿Dónde está? Está ahí en medio. En la punta del cañón. Y le ha pegado atrás. Porque le ha quitado vida. Es lo más chetao que he visto en mi vida. Saca el cuchillo. Saca la bestia. Saca la díguela otra vez. Me está volviéndolo con madre mía. Las animaciones a cámara lenta. Dispara. No tiene lógica esto ninguna. No tiene nada. ¿Para qué? ¿Para qué verlo a cámara lenta? Madre mía. Si se le ha girado la cámara. Y yo, y yo, y yo. Ah, bueno. Claro. Da igual. Porque ahora lo vemos ya boca abajo otra vez. Os enseño un truco. Este va a carga a muerte. ¿Qué hay que hacer? Velocidad por cuadro. ¿Uno? ¿A través? ¿Escucháis los grillos? Los oís. Oís los grillos, ¿no? Pero, pero. O sea. ¿Quién gana la partida? Porque claro. El tiempo que queda aquí. Yo creo que no le da tiempo a volarse a toda. Pero cuidado que se están acercando. 7-6. Con AVP. Ahora ya puede atravesar paredes mucho más fácil. Hostia. Se la ha volado su compañero. Me parto los huevos. Y conducta molesta. Este pavo lleva todo. Y va a ganar la partida, tío. Va a ganar la partida. La han patado. Qué cero, chaval. A ver. O sea, se lleva al pleno, ¿eh? Hacker que se lleva al pleno. Del tirón. Y diréis. ¿Cómo? Trampas de precisión. Demostrado más allá. Trampas de visión. Demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Demostrado más allá. Y conducta molesta. Demostrado más allá. ¡Ja! El pleno. Enviamos veredicto. Nos despedimos. Por lo menos, de verdad. Me voy conforme. Porque mira. El hacker. Chetándose a muerte. Matando. Y el compañero lo ha matado una vez. Lo ha matado. Y gracias a eso no ha ganado la partida. Bravo. O sea. Pressef en el chat por campana, tío. Mejor persona. Mejor jugador. Mejor compañero. Equipo. Pressef en el chat. Nos vemos. Adiós. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis Skin Club. Ahí lo dejo. ¡Suscríbete!